Vámonos con la siguiente melodía, vámonos con el siguiente tema musical a ritmo de Guaracha. Este tema se lo quiero dedicar con mucho cariño para mi gran amiga Liz Sonerita. ¿Y dónde está el centro, chinga? ¿O dónde está el centro? ¿Dónde? ¿No? ¿No está? Déjale, avienta el dedazo, a ver si... A ver si me sale el dedazo. Así me decía don Pedro Perea, dice, si no está el centro, Nachito, avienten el dedazo. Y si no queda, pues ahorita a ver qué chingas hace. Vámonos, donos y caballeros, ritmo de Guaracha para ustedes que nos acompañan. Oye, en este lugar, y no encuentro el centro, ¿eh? Ah, ya está. Ah, gracias Liz Sonerita. Se acaba de ganar un vaso escarchado para que se compre su michelada y ahí le sirva. Damos y caballeros, vámonos. Ritmo de Guaracha para usted que nos acompaña. Estamos en la gozadera. Ángel Dasey, esta es tu música. Vámonos. ¡Se llama! ¡Tú no me engañas! Y si estás en la sintonía de la gozadera. Amigo, no podrás negar que me quieres. Que me quieres y que por mí estás muriendo. Donde quiera que estoy me estás persiguiendo. Nunca le dirías que tú me sigas. Ahí está para la Mexican Pride, Ciudad del Infierno esta noche. Quiero que tú me sigas. ¡Rudo a San Juanico! ¡Ándale, Chabelo! ¿Cómo se llama? No me engañas, tú no me engañas. ¡Ándale, Lone! ¡Tú no me engañas! ¡Juanito! ¡No me engañas! Ahí sale sonerita, ¿eh? No me engañas, tú no me engañas. No me engañas, anoche fuiste en la playa, sí. No me engañas, quiero que no. No me engañas, no, 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 no. ¡Tú no me engañas! ¿Tú ves que me engañas, eh? A mí me digas tanto cuento, no, no me engañas. Te delató el Facebook. No me engañas, tú no me engañas. Tú no me engañas, mi negra, no, no me engañas. Sabroso, trompetas, yo de Lupe de Jesús, y tengo para Laura, Vita Carmen, Charon, Marcos, y del estado de Guanajuato, Mau Sánchez, para toda la banda de La Pensil, Jennifer Jiménez, con gusto a la familia Jiménez, señor José Luis, donde quiera que se encuentre. ¡Tú no me engañas, mami! Ritmo de Guanacha para bailar esta noche, dice... No me engañas, mi negra, no, no me engañas, quiero que no. No me engañas, tú no me engañas. Anoche fuiste en la playa, sí. No me engañas, tú no, 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 no. Tú no me engañas. ¿Tú ves que me engañas, ah? Anoche fuiste en la playa, sí. No me engañas, tú no, 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 no me engañas. Tú no me engañas, mi negra, no, no me engañas. ¡Saboroso! ¡Trompetas! ¡Juadalupe de Jesús! ¡Y tengo para Laura, Guita Carmen! ¡Charol! ¡Marcos! ¡Intel estado de Guanajuato! ¡Mau Sánchez! ¡Para toda la banda de La Pensil! ¡Jennifer Jiménez! ¡Feliz para la familia Jiménez! ¡Señor José Luis, donde quiera que se encuentre! ¡No me engañas, mami! ¡Ritmo de Guanacha para bailar esta noche, dice! ¡No me engañas, mi negra, no, no me engañas, pero que no! ¡No me engañas, tú no me engañas! Anoche fuiste en la playa, sí. ¡Venga sabroso esta noche! ¡Se llama! ¡No me engañas, tú no me engañas! ¡Tú no me engañas, sabroso! ¡No me engañas, sabroso, no, no me engañas, pero que no! ¡No me engañas, pero que no! ¡Tú no me engañas, tú no me engañas, mi negra, no, no me engañas! ¡Mujeres que no se pierdan la transmisión de la chaparrita de oro! ¡No me engañas, tú no me engañas, tú no me engañas, tú no me engañas, mi negra, no! ¡No me engañas, tú no me engañas! ¡No me engañas, tú no me engañas! ¡Venga sabroso esta noche! ¡Ajá! ¡Venga esta noche! ¡Fiesta caribeña! ¡Liño de la salsa! ¡Sabroso! ¡Se va la huaracha! ¡No me engañas, tú no me engañas, tú no me engañas, mi negra, no me engañas, pero que no! ¡No me engañas, tú no me engañas, mi negra, no me engañas, mi negra, no me engañas! Damas y caballeros, una huaracha con mucho ritmo y sabor, la verdad, que gusto estar trabajando con ustedes hoy en este lugar Y bueno pues, fondo musical para usted que nos acompañe en este lugar ¿No? No me engañas, tú no me engañas, tú no me engañas, mi negra, no me engañas, si es un gran para usted que nos acompañe en este lugar